Todo ha estado bien Buenas tardes Netflix y unos test No puedo más Quizás todo ha estado igual Quizás dejamos de hablar Todo ha estado ok Los memes y unas pelis del ayer Creo que hay más Quizás todo ha estado igual Quizás dejamos de hablar Mis pies, mis pies Corren sin saber qué hacer, qué hacer Cuando dices todo esto Nunca ha estado bien Yo solo pienso Díselo de una vez Mis pies, mis pies Corren sin saber qué hacer, qué hacer Cuando solo quedan indiretas Que aceptar Yo solo pienso No puede ser el final Nada ha estado bien Todo sigue igual desde hace un mes Te pido ya Dejar de lado el celular Dejar entrar el conversar Siempre hay cosas que no sepa lo que podría hacer Lo que estaría Dejar de lado el celular Dejar entrar el conversar Mis pies, mis pies Corren sin saber qué hacer, qué hacer Cuando dices todo esto Nunca ha estado bien Yo solo pienso Gritando de una vez Mis pies, mis pies Corren sin saber qué hacer, qué hacer Cuando solo quedan indiretas Que aceptar Que solo hay pie Eso no puede ser el final Ey, ey, ey Ey, ey Cuando dices todo el mundo que sabes bien, yo solo pienso, grítalo de una vez Mis pies, mis pies, por eso sabré, qué hacer, qué hacer Cuando solo quedan incidentes que aceptar, yo solo pienso, no puede sentir Mis pies, mis pies, nada de esto ha estado bien Corren sin saber, corren sin saber, corren sin saber, qué hacer Mis pies, mis pies, nada de esto ha estado bien Corren sin saber, corren sin saber, corren sin saber, qué hacer, qué hacer, qué hacer ¡Gracias!